Te cuento que Steven desde los 5 años visitaba con su madre el Cantón Los Amates en El Salvador donde ella creció y al ver tanta necesidad en los niños comenzó a donar sus propios juguetes. Con el correr de los años surgió la idea de ayudarlos a través del deporte y ahora cuenta con tres academias de fútbol en Centroamérica. Dicen que el fútbol es el deporte más popular del mundo porque con un solo balón muchos pueden divertirse. Pero en el Cantón Los Amates en El Salvador no es tan fácil conseguir una pelota. Por eso Steven y su madre no escatiman esfuerzos para hacer posible los sueños de cientos de niños de bajos recursos. Entendemos que por medio del deporte podemos tener el cambio que deseamos tener. El cambio que busca este activista nacido en Los Ángeles es alejar a los niños de la violencia y que su única posibilidad de escapar de ella no sea huyendo hacia los Estados Unidos en caravanas. Yo siento que vamos a ser futbolistas, profesionales, vamos a llegar a las grandes ligas. Gracias, hermano. Gracias, chicos. Steven y su madre no están solos. Niños de Washington, Oregon, San Francisco y Los Ángeles donan calzados, balones y hasta uniformes deportivos. Pues ya preparando estas son las maletas que vamos a llenar. El garage de su casa se ha convertido en el centro de acopio para mantener a flote la Academia de Fútbol Juvenil Amatense, que en cuatro años se ha convertido en la esperanza para más de 500 niños y jóvenes. Actualmente tenemos tres academias, dos en El Salvador, en el Departamento de la Libertad y uno en San Andrés Itzapa, Guatemala. Cuando le damos un balón a una niña o le damos un par de tacos a un niño, ese impacto es el poder del pueblo. El sueño de Steven es poder expandir sus clínicas por todo Centroamérica porque está convencido que la pasión futbolera que se vive en esos países es la mejor arma para combatir la violencia. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Muchas gracias y estos activistas van a aprovechar un importante partido de fútbol profesional en Los Ángeles en septiembre entre el Galaxy y Kansas City y estarán en el estadio recolectando pelotas, recolectando otros accesorios para enviarlos a los niños de sus academias que tanto lo necesitan. Así que quienes acudan a esos partidos pueden llevar esos objetos para donarlos. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India para luego escapar como lo hizo Judín.